hola amigas y amigos bienvenidos a este nuevo vídeo el vídeo de hoy no se parece nada a los que estamos haciendo estas últimas semanas aunque sí vamos a hablar de DJI pero no vamos a hablar de drones hemos hecho en el canal vídeos para cámaras para cámaras 360, cámaras de acción, cámaras normales como las como poker y también hemos hecho pues drones y también he hecho un vídeo o un par de vídeos sobre scooters de estos cámaras eléctricos que se llevan mucho, sobre todo los que no se han llevado mucho, aquí se siguen llevando aunque a la gente los queda tirados en cualquier sitio y en la presentación vamos a hablar del DJI Roadmaster que hace unos cinco meses hice este vídeo que está aquí arriba y si queréis podéis pasar a resimilarlo. Si os interesa esta clase de números 6, como decía, es que me he entretenido un poquito, os dejo aquí arriba el vídeo que hice en el anterior, hace cinco meses, también voy a hablar en un vídeo anterior o dos vídeos anteriores, también voy a hablar un poquito sobre el lanzamiento de la Roadmaster aquí en Europa que como sabéis hasta hace unas semanitas no se podía comprar aquí en la EU y en otros países tampoco, o sea que han lanzado, bueno a más países este Roadmaster S1 que como habéis visto está lanzado para tanto los adolescentes como para las personas de más arriba, no vamos a decir edades porque él no tiene edad de vencimiento. Lo que vamos a hacer este vídeo lo vamos a hacer en tres partes, en la primera parte vamos a hacer lo que se diría un unboxing para ver cómo viene el Robo Master estándar, no el Robo Master grande, como sabéis la empresa DJI siempre tiene el combo más grande y el combo normal estándar. Nosotros hemos escogido el estándar porque, bueno, pienso que para ver si es un juguete o un robot que merece la pena, primero hay que ver cómo es, además que, aunque DJI ha sido durante un montón de años impulsadora de estos juegos de Robo Master, por así decirlo, de estos concursos que hay en Asia sobre robótica, es la primera vez que he sacado un robot. Y ahora es el momento en el que tú dices, voy a suscribirme a este canal porque me está interesando lo que me están contando, o, y si al final del vídeo te ha gustado el vídeo, además a verte suscrito le das un like. Si hay algo que no te ha gustado el vídeo, pues también te pido que lo pongas en los comentarios y vamos a seguir con lo que sería lo que vamos a hacer de la segunda parte, que sería montar el Robo Master. Una vez que tengamos el Robo Master, lo que a mí más me interesa del Robo Master no es ni la programación ni el montaje, lo que me interesa es ver cómo funciona en tierra, cómo funciona en lo verde, en el campo, por así decirlo, porque ya sé que en casa va a funcionar, porque es un terreno llano. Lo que también me interesa saber es si sube o baja los obstáculos, así como sabes que hay intervención y avalación, hay pisos o casas que tienen un pequeño escaloncito, me interesa también saber cómo se comporta en este caso, y lo de programación lo veremos en un vídeo más adelante. Bueno, y sin nada más, empezamos que no lo vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigas y amigos, ya hemos hecho el unboxing y ahora vamos a ir a lo que sería el montaje. Los he puesto preparaditos para empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 suscríbete a mi canal Bueno, amigas, amigos, ya hemos montado el RoboMaster. Está aquí y vamos a irnos a un momento a la aplicación para ver lo primero que tenemos que hacer. Lo más importante es las cosas que vais a ver en la aplicación. Una vez que lo conectéis con la aplicación móvil, la DJ RoboMaster ahí montada, que esto no la va a encender. Y aquí tenemos ya el mando puesto. Como veis, es bastante grande. Hay un nuevo firmware. Vamos a conectar. Descargar, ya lo hemos descargado antes, pero bueno, da igual. Vamos a descargar el firmware. Continuamos para hacer lo que sería una actualización. Vamos a activar directamente ya el... RoboMaster. Pero el día es que... No, eso lo hacéis vosotros. Vamos a identificar los motores. Eleva el chasis, Castaneda. Levanta el bicho. Gira las ruedas. Espera. Como pone en la pantalla, sería... La 1. Tres veces. Si le damos a esta, tiene que cierrar la que había de allí. Sí. Ahora esta de aquí. Sí. Esta de aquí. También. Y esta de aquí. Bien. Están todas las ruedas comprobadas. El parachoques. Esta de aquí, esta. Y este. ¿Dónde está? El 1. El de adelante. No da igual cómo lo montabas. Graba. Vale. Otro lado. Muy bien. Completar. Ya está. Visto para la acción. Porro en el suelo. Graba. Un momento. Aquí veis los controles. Sí, está en la pantalla. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!